. Andrés Iniesta desvela sus técnicas para ligar en Anormigro. Andrés Iniesta está viviendo una semana televisiva desde que anunciase su marcha al fútbol japonés para abandonar el Barcelona. . El futbolista ha vuelto a abordar sin tapujos en Anormigro de Antena 3 la depresión de la que ya habló con Risto Mejid en Chester, pero también ha desvelado sus técnicas para ligar que tuvo que utilizar con Anna, su mujer. . 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 Andrés Iniesta en la selección española y en el Barcelona, visitó la semana pasada el programa y le dejó un particular mensaje, debía explicar quién es el peor jugando al parchís. . . Andrés ha reconocido que no es muy bueno, pero se queja de que sus hasta ahora sus compañeros de equipo siempre dicen que cuando gana es por suerte, pero cuando pierdo es porque soy muy malo. Jibin, la particular embajadora de China en el hormiguero, ha querido enseñar algunas frases en japonés al de Fuente Alvilla para que vaya aprendiendo antes de llegar a su nuevo equipo. La colaboradora le ha enseñado a preguntar por el baño más cercano o a intentar vender los vinos de su propia bodega. ¡Suscríbete al canal!